¿Qué pasa cracks? Bienvenidos a Mundo Maldini, bienvenidos a vuestro canal. Vamos a analizar lo que ha sido el empate entre Escocia y Suiza. Un puntito que sirve más a Suiza que a Escocia porque tiene ya 4 puntos, el equipo de Jaquín, pero los de Steve Clarke confían en, con este punto y los 3 que deben ganar en la próxima jornada a Hungría, poder estar en octavos. Vamos a ver qué ha dado de sí este Escocia 1, Suiza 1. Pues bueno, partido igualado, partido con diferentes estilos de ambos seleccionadores y partido que, lo digo, ha tenido más posición Suiza, pero quizá más sensación de peligro Escocia. Una Escocia que ha mejorado muchísimo su imagen respecto a la primera jornada. Ya lo dijimos aquí en el canal, Escocia es una buena selección, ya lo demostró en el grupo frente a España en esta fase de clasificación. Dejó fuera de esta Eurocopa a Noruega y sí que es verdad que se vio atropellada por Alemania en la primera jornada. Una gran selección la alemana, además siendo anfitriona. Encajas un gol pronto y se le cayó un poco el castillo de Naipes a Steve Clarke. Pero hoy ha metido dos cambios, como veis, ahora ya repasamos el once entero, pero han entrado Hanley y Gilmour, que ahora hablaremos de él porque me ha encantado su partido, y la imagen ha cambiado también por el planteamiento del seleccionador. Ha salido con Gann en portería, Ralston y Robertson como carrileros, línea de tres para Tierney, Hanley y Hendry. Tierney ha hecho un gran partido pero se ha tenido que ir lesionado en el minuto 60. McGregory Gilmour en el doble pivote, con esto ha podido adelantar a McTominay, que ha jugado por detrás de un McGinn, que no ha estado demasiado participativo en la primera parte, y Che Adams, que ya sabemos que es todo esfuerzo, pero a la hora de asociarse y sobre todo faceta goleadora, pues no es su fuerte. Por parte del equipo suizo, mismo once que la semana, no, mismo once no porque ha cambiado un punto, ahora lo comentamos. Sommer en portería, Schar, Akanji y Ricardo Rodríguez, línea de tres. Fleure y un Granichaga, que el otro día lo destacamos porque hizo un auténtico partidazo, pues ahora hay que decir que no ha sido trascendente en el partido Granichaga, o sea, ha pasado. No vamos a decir desapercibido, pero el equipo escocés ha sabido muy bien desactivar el Granichaga, al que le gusta asumir el control del partido. Carrileros, Whitmer y el Vischer, que no ha sido el del otro día, es verdad que no se enfrentaba a una Hungría, la Escocia tiene un nivel más alto, y el Vischer pues hoy no ha podido hacer sobre todo ese intercambio de posición, ataque-defensa que hacía el otro día, convirtiéndose en interior cuando tenían el balón, y en carrilero cuando no lo tenían, y es que claro, esto lo ha propiciado también un poco la distribución que ha dado Jaquín a su tridente ofensivo, ha metido a Shaqiri como novedad, y aquí vemos en imagen que partía como delantero-centro en Doye, a priori, pero ha sido una constante de movimientos entre los tres, sí que es verdad que a Shaqiri le gusta mucho más estar por derecha, como en su etapa del Liverpool, pero hacía también las funciones de nueve a veces, se intercambiaba aquí con en Doye, y sobre todo en Doye hoy lo hemos visto más cayendo por banda izquierda, que es por ahí por lo que ese intercambio con el Vischer pues no ha sido tan posible. Vamos a hablar ya de lo que ha dado el partido, el partido nos ha invitado oficialmente ya al inicio del verano, y es que hemos visto jugar a este tío y encima metiendo un auténtico golazo, ya sabéis, Shaqiri, el jugador que jugaba en el Liverpool, entre otros equipos, ahora está en la MLS, pero que aparece cada dos veranos y hoy ha aparecido con un auténtico golazo. Fijaos, os voy a poner la imagen de por dónde entra ese gol, porque es una auténtica... Bueno, el gol viene de un fallo defensivo de Escocia que le ha costado barbaridades en la primera parte de intentar sacar el balón jugado con muchos fallos, muchos corners regalados para Suiza, y en un corner, fijaos lo que es el fútbol, en un corner que le ha regalado Escocia a Suiza en un pase a Gann que ha acabado en corner, ese corner ha acabado en una contra que ha conducido magníficamente Roberson, asociándose con Gilmour, y ha acabado en gol de Escocia con un remate de McTominay que Fabian Eschar ha desviado y no ha podido coger Sommer, para que veáis el fútbol. Pero ha seguido teniendo problemas Escocia en la salida de balón, y un balón que ha caído por ahí muerto ha dicho Shakiri, espérate que ni me lo pienso. O sea, fijaos, pega ahí el zurriagazo con su zurda mítica desde fuera del área, que es una Eurocopa en la que estamos viendo muchos goles desde fuera del área, y fijaos, fijaos, aquí otra toma del zurdazo que le mete, pero es que fijaos por dónde entra este balón. La mismísima escuadra, o sea, la definición de escuadra es esa, no hay más. No hay más. Fijaos, por toda la escuadra entra el gol de Shakiri. A partir del 1-1, a mí, bueno, y antes del 1-1 también, me ha gustado mucho el partido de Gilmour. Gilmour veníamos algunos pidiéndolo de titular incluso para el debut, no se atrevió Steve Clare porque sabía que tenía mucho trabajo defensivo que hacer frente a Alemania, hoy que necesitaba una versión más ofensiva de su propio equipo, porque una derrota le dejaba con las cosas muy complicadas de cara a octavos, ha metido a Gilmour, y me gusta Gilmour como jugador, pero es que además permite que la presencia de Gilmour nos deje ver una mejor versión de McTominay, más liberado, más en box to box, un McTominay que para mí es un grandísimo jugador, lo he dicho en Twitter, un grandísimo jugador que ha tenido la mala suerte de coincidir en quizá la peor etapa del United en los últimos 30 años. Este McTominay con un Ferguson de entrenador hubiese sido una cosa mucho más potente de lo que es. Me ha gustado también el partido de Robertson, artífice de la jugada del primer gol, y en clave suiza, por lo que os digo, aparte del debut en esta Euro de Shaqiri, que se convierte en el único jugador de momento, le puede igualar Cristiano, pero Shaqiri es el único jugador que ha metido en las tres últimas euros y en los tres últimos mundiales. Casi nada, casi nada. Pero, si hay que poner una contra al partido de Suiza, que se ha visto contrastada por la alta presión de Escocia, el damnificado ha sido este hombre. Escocia ha sido un partido entretenido porque Escocia ha ido de tú a tú a Suiza, y cada uno con sus armas ha intentado jugar el partido que podía. Escocia ha dicho, voy a presionarte arriba porque si robo estaré más cerca del área rival y yo con balón... O sea, a Escocia no le servía replegarse y robar porque no le servía, o Steve Klerk no lo ha querido así. Steve Klerk ha ido a buscar a Suiza y Suiza ha aceptado el reto diciendo, vale, cuando voy a sufrir con la salida de balón, de hecho Shaq ha estado bastante desapercibido, pero las que conseguía enlazar y salir con metros por delante Suiza hacía mucho peligro porque en la que conseguía salir y encontrar a Endoye ha hecho mucho peligro Suiza, pero el handicap ha sido ese, que hemos visto a un Shaqa muy poco dominador en el partido de hoy. La nota positiva de Suiza, como digo, para mí Endoye, jugador del que ya nos ha advirtido Maldini en la previa, jugador del Bolonia de Thiago Mota, que Thiago Mota, claro, es jugador que ha tocado este año, jugador que ha mejorado, entonces esta versión de Endoye es muy, muy interesante para seguir, jugador para seguir de cara al futuro. 1-1, la segunda parte sí que es verdad que Suiza ha cogido más dominio de balón, pero al final las sensaciones de peligro eran más de Escocia, ha tenido una ocasión al palo en una falta que ha sacado Robertson, que eso es un detalle que no sé por qué ocurre, o sea, casi todo el balón parado en Escocia lo ha sacado McTominay, había jugadas en las que Gilmour entraba a rematar un córner sacado por McTominay, a ver si tenemos suerte y Steve Clarke lo responde en rueda de prensa, y en esa jugada, en la única falta que ha sacado Robertson, Escocia se ha encontrado con el travesaño que hubiese sido el 2-1, sí que es verdad que después ha tenido una en bolo que le han anulado, bien anulado el prueba de juego, pero era el 1-2, y el certificado ya para Suiza de estar en octavos. De esta manera, Suiza se verá a una Alemania clasificada ya en la última jornada, y Escocia lo hará frente a Hungría. Yo sinceramente creo que ambas selecciones van a estar en octavos, Suiza, mejor versión el otro día frente a Hungría que la de hoy, y Escocia, que ya os avisé de que era mucho mejor selección de lo que vimos frente a Alemania, que fue arrollada por el talento alemán que estamos viendo como hoy la victoria frente a Hungría. Nos vemos en el siguiente vídeo, seguimos disfrutando de esta Eurocopa y de la Copa América que arranca en nada, aquí como siempre, en Mundo Maldini. ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Suscríbete al canal!